Hoy vamos a hablar de la provincia de Nueva Escocia. Aquí, dependiendo de en dónde te encuentres, en invierno las temperaturas pueden llegar a menos 10 grados centígrados y en verano alcanzar los 23. La economía de esta provincia depende principalmente de la milicia, la industria del cine, el turismo, la manufactura y el sector de la tecnología. Su ciudad más grande y capital es Halifax, seguida por dos ciudades mucho más pequeñas llamadas Sydney y Kendall. Su idioma oficial y predominante es el inglés. Únicamente un 4% de su población habla francés y un porcentaje aún más pequeño habla otros idiomas no oficiales. Entre sus múltiples atracciones podemos encontrar la Ruta de Cabot, la Ensenada de Peggy, la Bahía de Fundy, el avistamiento de ballenas, incontables playas y numerosos parques nacionales. Su población está constituida principalmente de descendientes de escoceses, ingleses, irlandeses y otras etnias europeas. Además, existe gente de las primeras naciones y escandinavos en menor cantidad. Esperamos que esta información te sea de utilidad. Para más datos sobre las otras provincias y territorios de Canadá, suscríbete a nuestro canal. Muy buena suerte y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video